En México se han reportado más de un millón de casos de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años en lo que va del año, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. La diarrea, que es una de las enfermedades más comunes entre la población infantil, se caracteriza por evacuaciones aguadas o líquidas con una frecuencia de más de tres veces al día. El informe de vigilancia epidemiológica publicado este viernes destacó que hasta el momento se han reportado un millón catorce mil quinientos setenta casos de diarreas agudas en menores de cinco años. Esta cifra representa una disminución del 0.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron un millón diez mil quinientos doce casos. Este padecimiento puede ser ocasionado por el consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal y que no han sido desinfectados de manera adecuada. Ello propicia la transmisión de virus, bacterias y hongos, señaló la dependencia de salud. La diarrea produce en todo el mundo cerca de 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas en niños cada año y matan a 525 mil niños menos de cinco años, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.